Directriz 231. Estatuas, reliquias y santas imágenes. Directriz 231. Estatuas, reliquias y santas imágenes. Regresadas a las iglesias de mi hijo, estas imágenes y monumentos. Hija mía, hijos míos, que se conozca ahora que hemos visto dentro de las iglesias por todo el mundo, y estamos muy confusos, y quizás no podamos comprender la naturaleza de los seres humanos que en tan poco tiempo pudiesen hacer tanta destrucción en mi iglesia, mi casa sobre la tierra. Debéis restaurar mis casas a su condición original. Os pedimos que restauréis las imágenes a mis iglesias, que restauréis el altar principal, que repongáis las barandelas para que otros puedan arrodillarse en oración a su Dios. Esto no es más que el comienzo. Hay mucho más que podéis hacer, pastores míos, y los que lleváis las mitras debéis hacer o os encontraréis rápidamente en el infierno. En vuestra búsqueda por la paz y la hermandad, estáis edificando otra religión, hijos míos. Es una religión falsa de humanismo y modernismo. ¿Cuántas advertencias os fueron dadas en el pasado? Advertencias en contra de estas fuerzas, las fuerzas enviadas desde el infierno. Vosotros, pastores, quienes habéis rechazado a Miguel como el guardián de la fe de la casa de mi hijo, debéis regresarlo en oración y visualmente sus imágenes, sus estatuas en la casa de mi hijo la iglesia. Mi madre ha reunido a sus hijos a través de vuestro mundo. Nadie caerá a menos que caiga por su propia voluntad. Rezad una constante vigilia de oración, hijos míos, y mantened vuestras imágenes en vuestros hogares, vuestras estatuas. Llevad vuestros sacramentales porque las gracias son necesitadas para contrabalancear las fuerzas del mal que ahora rugen para devastar al mundo. Estamos disgustados, descorazonados y desalentados, hijos míos, al ver dentro de los hogares de muchos. Los muchos se han vuelto multitudes, hijos míos. Encontramos mucha falta en los hogares. La vida familiar se ha deteriorado y corroído. Poco a poco vemos que la estructura de la vida familiar se desintegra. Hay muy poca disciplina y de ninguna manera santidad. En muchos de estos hogares, hijos míos, la enseñanza es pobre. A decir lo menos, debéis restaurar en vuestros hogares los cuadros y los objetos de adoración, las estatuas para que vuestros hijos reciban un pequeño conocimiento de la existencia del Padre Eterno y de aquellos habitantes del Espíritu. A menos que hagáis esto, hijos míos, vuestros hijos estarán perdidos para vosotros y para el reino del Padre. Tenéis que regresar a vuestros hogares y a la casa de mi hijo los monumentos, las estatuas, hija mía, de naturaleza de Dios. Vuestros hijos ven ahora las creaciones de Satanás. Son destructoras de las almas. Traed de regreso a vuestros hogares todos los monumentos de Dios, las estatuas. Debéis utilizar todo lo que se os ha dado en el pasado, los sacramentales, los altares con sus imágenes, hijos míos. Mientras permanezcáis dentro de vuestra naturaleza humana, seréis tentados y puestos a prueba. Muchos dejarán la fe y muchos venderán sus almas para llegar a la cima. Evitad toda ocasión de pecado. Rezad en una vigilia constante. Reunid todos los sacramentales que pudieses haber escondido durante años de vuestros hijos y vuestras familias. Y os digo esto escondidos porque muchos habéis desechado el uso de cualesquiera reliquias en vuestros hogares. Vuestros hijos deben tener las imágenes católicas y las reliquias como recordatorios llevados constantemente en su cuello. Esto los mantendrá en el camino en el cual ellos deben permanecer. El mundo fuera de vuestras puertas es ahora un mundo de Satanás. Muchos encontrarán con tristeza en sus corazones que tratan de regresar demasiado tarde al camino que los lleva al cielo. No habrá tiempo para que muchos regresen. Preparad vuestros hogares, hijos míos. Los monumentos, vuestras estatuas, ellas deben ser mantenidas en vuestros hogares porque todos quienes las mantendrán serán salvados. Pero os aseguro, hijos míos, como os lo he aconsejado en el pasado, llevaréis vuestros sacramentales y mantendréis los altares y las imágenes en vuestros hogares. Os pido como madre vuestra, también no cedáis ni os deis por vencidos en esta lucha para retener una semblanza de la iglesia de mi hijo sobre la tierra. Hablaréis y continuaréis abordando al clero de vuestra parroquia. Las imágenes, las estatuas deben permanecer. Todos los que escuchen mi voz, quienes acepten mi consejo, serán salvados. Hijos míos, no desechéis las imágenes, las estatuas de vuestros hogares. Ellas no son religias para ser adoradas. Nosotros escuchamos todas las quejas y discrepancias que salen con relación a estos recuerdos que tenéis, hijos míos. Tenéis que comprender, la ignorancia a menudo es la razón de estas acusaciones de adorar ídolos e imágenes. Hijos míos, es solamente porque ellos no tienen la fe o han perdido la fe y ellos no pueden comprender. Rezad por ellos, hijos míos. No podéis acusar o castigar a un hombre ciego, pero debéis tratar de ayudarlo para que él entiende y viva una vida de acercamiento a la luz. Si lo desecháis, él estará perdido. Verónica Leóquen, la vidente de Vysad, New York, fue esposa y madre de cinco hijos. Ella se fue a su eterna recompensa el 3 de agosto de 1995. Santa Teresita, la pequeña flor, le había prometido que la recibiría con un ramo de rosas rojas cuando llegara al cielo. Nuestra señora se le apareció a Verónica en su casa el 7 de abril de 1970 para informarle que ella se aparecería en los terrenos de la antigua iglesia de San Roberto de Darmino en Vysad el 18 de junio de 1970. Que vigilias de oraciones fueran sostenidas allí, ahora se llevan a cabo temporalmente en el pabellón vaticano en el parque de Flushen Meadows y que fueran dadas instrucciones completas al clero de su parroquia para prepararse para la primera visita de Nuestra Señora allí. Nuestra Señora también pidió que un santuario y basílica fueran construidos en ese sagrado sitio, escogido por ella, y que debía llamarse Nuestra Señora de las Rosas María Auxilio de las Madres. Ella prometió venir en las vísperas de las grandes fiestas de la iglesia. La Santísima Madre también le dio instrucciones a Verónica que divulgara los mensajes dados a ella por todo el mundo. Nuestra Señora ha pedido que el rosario sea rezado en voz alta por la multitud durante todas estas vigilias. Se le pide a todos arrodillarse ante la presencia de Jesús. Los mensajes fueron repetidos palabra por palabra por Verónica. Ella también describía lo que veía. Todo ha sido grabado en cintas magnetofónicas.